¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo sabéis, subiendo gameplays Y es un juego que merece la pena ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Una monedita Vale, vamos con cuidado porque aquí puede haber... Bueno, aquí se puede liar la de Dios La de Dios se puede liar aquí Voy a ponerme el faro El farolillo ¡Hola! Estoy en ca... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Salir Si tenéis cojones ¡Ahí sale el mago! Tienes que venir ¿Vienes? Ya verás, ya verás que hostia le voy a pegar Voy a quitarme el faro ¡Ahí te tengo! ¡Vamos ahí! ¡Ataque especial! ¡Vamos ahí! Bueno, el juego está en una versión... ¡Ahí lo tengo! ¡Uy! ¡Qué rica la monedita! ¡Mmm! ¡Qué buena! Ahí tengo el cepillo de dientes Mi pedazo de espada Hostia, esto... Bueno, un cepillo de dientes ¿Dónde te la estás sacando? Vale No digo nada y te lo digo todo Voy a comerme una piña Joder, madre mía Bueno, luego subiré más vídeos Clapteando y haciéndome con mi mascota Que me conseguiré un caballo Seguramente, si es que puedo Y... Vamos con cuidadito Vamos a ver Entro a saco Es que no... No se ve nada Ahí veo uno ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡La bruja! ¡No, no, 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 no! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡No! ¡Gilipollas! ¿Qué me vais a hacer? ¿Qué me vais a hacer? ¡Venga, en la cara! ¿Y este qué hace haciendo el pino? Toma Puto mago Disparándome desde allí No, por favor Uno menos, uno menos Vale 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 ¡No, no, no! Dios, ¿qué está el mago allí? Me cago en su puta madre Vale ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡El boomerang me ha dado de refilón! Madre mía, te voy a reventar cuando vuelva La madre que lo parió ¡Qué mala suerte! Bueno, he empezado aquí Menos mal al lado ¡Madre mía! ¡Que me ha dado de refilón! Con el boomerang, Dios mío No te caigas Te mueras Vale, ahí tengo las catacumbas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale Estoy equivocando Vamos por los árboles Como podéis ver Como podéis ver Es muy bonito el juego ¿Vale? Y... Lo que pasa es que está un poquito Vacío todo, ¿no? Yo lo he visto así No lo he visto muy completo Me gustaría que hubiese Más misiones por allí Más misiones por allá ¿Me entendéis? Pero no es posible Pues porque está en una versión Alfa Obviamente todo lo que vamos a conseguir Luego se nos irá Eso creo yo No creo que nos dejen Porque hay un bug muy grande Por ejemplo En la O Si lo tengo pulsado Ah, pues no Lo han dejado Lo han cambiado ¿Vale? Pero el maná Se me cargaba Infinitamente Bueno, vamos a ir Ah, no, si estoy curado Me cago en la hostia Voy a las catacumbas Vamos a ver si me las paso dentro Debe de haber algo especial Digo yo A ver, venga, vamos Maldito Estúpido con el boomerang Que me ha dado de... Mira que tortuga más bonita Dios mío Que bonita La puedo tener como mascota Porque he visto gente que la tiene Pero bueno Yo seguramente busque un caballo O algo así Bueno, y esos tres ¿Qué quieren? Sexo Son malos, seguro Ah, no, no Son buenos Bueno, vamos a ver Voy a hacer... Voy a hacer... Una vaina loca Ah, ahí lo tengo Al guerrero, hostia Esto va a ser un... ¡Madre mía! Ya está Espérate Mirad que salto, ¿eh? ¡Épico! ¡No! Ahora, ahora Es la hora Es la hora Toma Otro Un deat ¡Dios! ¡Qué cabrón! Toma Gilipollas Ala Dame Give me a... A ver Vamos con cuidadito Tanta... Tanta basura Aquí dentro ¿Qué hay aquí? ¡Joder! Ya está el del boomerang Venga, sal Venga Sí, sí Tienes que salir Venga ¿Quieren matarme? Toma Explícamelo a mí ¿Qué me ha matado antes este Con un boomerang de... De... De mierda Uy El boomerang No me lo puedo esquivar, ¿eh? Va directo a mí Bueno Esto ya va cogiendo color Cuidadito No hay nada por aquí Mira, 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 mira Mira, 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 mira Comidita rica Voy cagadísimo Es que se... ¡Madre mía! Vamos con cuidado A ver Inspeccionar la zona Mira qué diamante más bonito Creo Ese para mí, por favor ¿No me dejan cogerlo? ¿Qué, qué, qué haces aquí? ¡Hombre, venga! ¡No! Venga, hombre, por Dios Vamos por aquí Con cuidado Uy, uy, uy Aquí va a estar el boss El jefe Aquí hay... ¡Hostias! ¡Hostias! Vamos con cuidado ¿Eso qué es? ¡Trampas! ¡Madre mía! Esto no lo había visto hasta ahora, ¿eh? Chef This no lo había visto hasta ahora, ¿eh? ¡Suscríbete al kawal! Este no lo había visto hasta ahora, ¿eh?